¡Hello world! No te la esperabas esa, ¿eh? ¿Qué? ¡Hola mundo! Pues hemos cambiado. Bueno, por este vídeo. Bueno amigos, pues aquí estamos de nuevo para responder un asunto que ha surgido en los vídeos en los que ya saben que respondo cosas con ustedes. Si recuerdan, en el 50 cosas sobre mí dije que no soportabas, no que no soportase, sino que no era capaz de trabajar escuchando música. Hay gente que le encanta para programar, necesita escuchar música y normalmente la gente que le pasa esto suele ser el perfil de gente de que la música que escucha es música fuerte, música cañera, rock, heavy, algo así, pues sabrosón para el oído. Entonces, uno de los suscriptores me dijo que probase una página que había sido diseñada con sonidos estudiados que aumentaban la productividad de una persona cuando estaba trabajando. La página se llama Noisly.com. Si no les dejo la descripción del vídeo, me lo comentan y me dicen, se te olvidó poner el enlace, compártelo. Noisly.com y la he probado. Así que bueno, en este vídeo voy a hacer algo que no permito normalmente y es dejar comentarios tipo spam, porque es normalmente lo que suele pasar, que hay gente que deja comentarios tipo spam para llevar a la gente a otros vídeos. Pero en este caso sí lo voy a permitir para que la gente comparta qué música es la que escucha cuando programa. Yo no lo voy a hacer porque ya lo he probado y no soy capaz. Pero si ustedes sí programan con música y lo necesitan, pues oye, si quieren compartirse entre ustedes qué música escuchan, recomendarlas a otros y quieren dejar los links en la descripción del vídeo, pues me saltarán como spam, voy a probar todos. Eso me posicionará el vídeo fatal, me dará un SEO malísimo, pero no importa, ¿no? Por ustedes, lo hago por ustedes. Si hemos creado una comunidad es con todas las consecuencias. Así que los gustos de todos importan y no importa el mío. A mí no me gusta programar con música, pero compartan la música que ustedes tienen para que la gente pues la utilice. Y doy mi opinión en cuanto a Noisly. Como página me gusta mucho. O sea, es cierto que se pueden combinar muchos sonidos de viento, de lluvia, de agua, de aire, sonidos de fondo, incluso urbanos, trenes, cosas así, ¿no? Ventiladores. O sea, está bien. Sonidos nocturnos, el mar. O sea, lo veo bien porque te permite personalizar un poco qué es lo que te gustaría escuchar y te envuelve en un entorno que no es en el que estás y te ayuda a concentrarte, es cierto. Pero yo tampoco soy capaz de utilizarlo porque me vuelvo loco. O sea, yo me puse el sonido de la lluvia que me gustaba bastante, no lo puedo poner ahora pues por el copyright, ¿no? del audio. Me puse el sonido y más o menos ahí iba aguantando, ¿no? Porque es que yo necesito silencio absoluto, de verdad, es que necesito silencio. Y yo aguantaba, aguantaba, me obligué, dije, no, hay que seguir, ¿no? Si la gente lo hace con sonido será que se puede, ¿no? Yo aguanto, aguanto. Y de verdad te digo, no lo vuelvo a intentar nunca jamás porque cuando lo quité y se quedó el silencio de fondo, yo casi me vuelvo loco. O sea, no era capaz de escuchar el silencio. O sea, esta página, no sé si es adictiva, si es la droga auditiva, no sé qué es esta página, pero 10 minutos escuchando el sonido del agua combinado con los rayos, con no sé qué, y ya necesitaba seguir escuchando eso, necesitaba seguir, y es cierto, aumenta la productividad, pero a mí me volvió loco. O sea, me creó un estrés gordísimo. Así que me quito de la droga auditiva. Noisely, para, ponérmelo a ustedes, quizás a ustedes les gusta mucho y no les generase estrés, pero a mí sí, pero no estrés mientras que lo he escuchado. O sea, hay una cosa de decir, necesito que esto no pare, necesito que esto no pare. No sé si es que yo estoy loco, pero eso fue lo que me pasó. Así que ahí están mis sensaciones, pero ya digo, yo necesito programar en silencio. Compartan la música que ustedes escuchan cuando programan, la lista de reproducción. Yo debo de ser la persona más rara del mundo porque no escucho música con Spotify. Lo hago con YouTube. Y eso es otro problema que tengo que me distrae. ¿Por qué es que yo cuando escucho música me distraigo? Porque si yo me sé la canción, la tengo que cantar en voz alta. Soy así. Si yo me sé una letra, no puedo escucharla en silencio. Tengo que cantarla y ya pierdo el tiempo. Y como la veo, como la música, la pongo en YouTube, que no es, ya te digo, no es ni en la radio ni en Spotify, que es en YouTube, porque así me gusta seleccionar a mí lo que a mí me gusta. Pues, si además el vídeo, yo sé que es un vídeo bueno, tengo que verlo. O sea, no me conformo con escuchar la música. Tengo que ver el vídeo. Entonces, me distraigo muchísimo. Por eso, yo no soy capaz. O sea, no me sé controlar. No me sé forzar a concentrarme en programar sin prestar atención al vídeo ni a la canción. No, no, no. Si yo escucho la canción, tengo que cantarla en voz alta y tengo que ver el vídeo. Soy así de raro. ¿Vale? Pero ustedes, si sí escuchan música, pues pongan los links de las canciones que escuchen y recomienden la música entre ustedes. Ya saben, este vídeo se lo pueden guardar como favoritos para que sea más fácil entrar y dejar ahí la música, los links y esas cosas. No sé, no me gusta esto. Pero si a ustedes les gustan, pues lo hago por ustedes. Esto es lo que tiene una comunidad. Así que muchas gracias por haber creado esto. ¡Gracias! ¡Gracias!